Lista mujer divina, llena de cantos vivos Sabes que eres hermosa, y a todos quieres rendir Yo estoy dispuesto a brillarme, si esperanza me da Si puedes amar, te voy a adorar, todo te lo daré Oh, magia blanca, magia blanca que te dé ¡Cállate! Tu vida todavía no termina Libérate Rabio destino te abre el paraíso Un viaje a la isla de barbaros Imagina, sol, arena, mujeres, libertad No olvides de traerla a la casa El destino está en un lugar de distancia Marca al 5533736 y gana El viaje más impresionante de tu vida Decídete, es tu oportunidad Shhh, shhh, shhh Ah, pinche malvado Cabrón Ah, pinche malvado Ah, pinche malvado Am Forense úng ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tiene? No, ¿qué tiene esta madre? ¿Vas, vas a comer? Sí, güey... ¿Vas? Me pareces mi hermano, wey, qué pendejo... Sí, ¿pero cómo entra? Ve, pendejo... Aquí no sabes a tu mancha, no sabes hacer nada... Ay, qué bonita, madre... Lo vas a estar cogiendo con tu hija y vas a quedar aquí, que te ayude, ¿no, pendejo? Sí, hombre, no. Pega, me quedé con ella... Voy a portarte, chica... ¡No te llamo! Aquí eres el pendejo, güey... ¿Dónde está el alcohol? Ahí está, güey... ¿Dónde está, cabrón? Ahí está, güey, chica, no está. No está, güey, aquí no estoy viendo. Aquí está, aquí lo mismo, güey. No, caló, aquí está, irá. ¡Se peló, güey! ¡No mames, caló! ¡Se peló, se peló! ¡Se peló, se peló! ¡Se peló! ¡No! ¡No! ¡Abre! 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 ¡Cábrate cabrón! ¡Abre! 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 Lo sé. Por el momento nuestros oficiales encuentran ocupados. Por favor, esperen la misma. Buenas noches. Estamos a menos de 5 minutos de regalarte un sueño. Marca. Marca. Marca ahora. 5533736. Radio Destino nos da la última oportunidad. Tú podrías ver el campo. Radio Destino. Tiene tu número. Mucha suerte. Marca. 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 Te dije que un dedo por cada pinche pendejada que hicieras. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Hola ¿Buenos? ¿Hola? ¿Bueno? ¿Bueno, bueno, hola? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!